El día de hoy quiero explicarles cómo vamos en cuanto a la decisión que habremos de tomar entre todos sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ayer tuve un acuerdo con el ingeniero Javier Jiménez Esprión, me acompañó a una gira por Zacatecas y Guascalientes y aprovechamos para tratar varios asuntos. Desde luego este, el del aeropuerto. Me dio información que él va a transmitirles de manera puntual el jueves próximo. Vamos a convocar a una red de prensa que esté en todos los medios de información porque quiero que se cuenten con elementos suficientes para decidir en la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto. A mí me sorprendió, me llamó la atención el que desde hace algunos años, desde que iban a iniciar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, una empresa que se conoce como OASA, que tiene prestigio en todo lo que tiene que ver con aviación, con espacio aéreo, con estudios de ese tipo, dijera desde entonces que era posible mantener el actual aeropuerto y utilizar el aeropuerto militar de Santa Lucía. Es decir, que podían operar los dos aeropuertos, que no había problemas de interferencia de espacio aéreo. Lo que han sostenido quienes quieren que se construya el nuevo aeropuerto. Dicen que no se puede construir de Santa Lucía las dos pistas en Santa Lucía por problemas de espacio aéreo, por interferencia con vuelos del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, existe ya un dictamen en ese sentido. Les leo un par. La base aérea de Santa Lucía se encuentra a 36 kilómetros aproximadamente del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Distancia que se reduciría si lo que medimos es la separación de sus espacios aéreos. Es una zona despejada con buena climatología local, con características mecánicas del terreno, que no parece tener especiales notaciones críticas y dispone de espacio para crecer, en principio, de manera moderada. Las trayectorias principales de operación son compatibles entre ambos aeropuertos. Aquí también se dice que esto permitiría resolver el problema hacia 20, 30 años, a futuro, hacia adelante. Bueno, esta es una información importante que se va a complementar con un estudio que van a entregar especialistas franceses el lunes próximo sobre este mismo asunto, si es posible pegar al mismo tiempo los dos aeropuertos. ¿Por qué? En forma de esta manera, porque si se construye el nuevo aeropuerto, si se continúa la obra de construcción del nuevo aeropuerto de Escoco, se tendrían que cerrar dos aeropuertos, repito, el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía. Ahí sí hay clara interferencia a él, además de otras consideraciones que no quiero ahora expresar, que ya lo he manifestado en otras intervenciones, en otras exposiciones. Me llama la atención también, quiero puntualizar, que voy a seguir siendo objetivo en todo, que voy a actuar con imparcialidad, pero sí quiero, como tengo acceso a información, quiero compartirla a los ciudadanos, para que de esa manera la gente decida con libertad y se haga lo que mejor convenga al interés general. Pero no es que me esté inclinando por una o por otra opción, quiero dar todos los elementos. Miren, me llamó la atención también del acuerdo de ayer que me informa el ingeniero Jiménez Espriú, que recibió una notificación, un correo electrónico del secretario de comunicaciones. Luis Esparza le dice, Ingeniero Jiménez Espriú, le comento que el día de hoy me enteré de una campaña en favor del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es decir, a favor de la construcción del aeropuerto de Texcoco, o la continuación de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Y le pedí a Federico Patiño, que es el encargado del fideicomiso para la construcción del aeropuerto de Texcoco, bajarla. Espero que ya no se difunda. Saludos. Esto el 5 de octubre. El día 3 de octubre, hubo una reunión con campesinos de Atenco que se oponen a la construcción del aeropuerto. Y al día siguiente, en ocho columnas en el periódico Reforma, salió que Encinas Jiménez Espriú y otros funcionarios habían manifestado que estaban en contra de la construcción del nuevo aeropuerto y que no estaban actuando de manera imparcial. Esa fue la nota del Reforma. Cuando al mismo tiempo fue con una cortina de humo, yo no sé si el Reforma estaba metido en el juego, en el ajo. Al mismo tiempo, estaba aplicándose esta campaña. Dice el encargado de cancelarla, dice, hoy por correo electrónico, vivía telefónica, a la Presidencia de la República, se hizo la solicitud de suspensión de la campaña. Y ya se está llevando a cabo la cancelación de esta campaña en radio y televisión, misma que solo se transmite a través de tiempos oficiales. Respecto a las inserciones en periódicos y páginas web, ya se solicitó la suspensión de su publicación. Se está informando a los medios alternos como Metro, TV Metro, Metrobús, camiones foráneos, de pasajeros, la cancelación y también ya se solicitó al aeropuerto, deje de transmitir los spots en sus pantallas. Este es el mensaje. La campaña no la hace el videocomiso, creo que tampoco la hace el comienzo. La Presidencia de la República, a lo mejor, ni siquiera se ha enterrado de esto el presidente Peña. Hay muchos intereses sobre este asunto. Tengo información, lo voy a indagar, de que se sabe al jefe de la Fuerza Aérea del Ejército por dar información al ingeniero Jiménez Espriu sobre la base militar de Santa Lucía. No sé si fue al comandante general de las Fuerzas Aéreas del Ejército o al encargado de la base militar de Santa Lucía. Si esto fue así, le ofrezco al general César injustamente que lo vamos a volver a poner en su cargo porque eso es una injusticia. no pueden haber represalias de ese tipo. Me llama también mucho la atención que en el informe que me presenta el ingeniero Jiménez Espriu se habla y aquí yo ofrezco disculpas porque cuando presenté el informe sobre el avance en la construcción del nuevo aeropuerto de que había un avance del 35%. Pues no es cierto. El avance es del 20%. Nada más. Y lo que más preocupó de todo el acuerdo de ello es de que se está solicitando hace unos cuantos días se hizo una reunión de fideicomiso y se están solicitando 88 mil millones de pesos del presupuesto público. Esto no es posible. Nosotros no podríamos financiar esto. Se hablaba de que no se iban a necesitar estos fondos. Cuando me presentaron a mi dictamen los de la comisión de nuestro gobierno entre ellos Carlos Ursula me dice una de las ventajas que tiene la construcción del nuevo aeropuerto o continuar la construcción del nuevo aeropuerto de Escoco es que es autofinanciable. Se puede concesionar no se requiere dinero de presupuesto que es dinero de todos los mexicanos. Entonces ahora resulta que sí que 88 mil millones de pesos. También tengo información que hay empresarios como Carlos Slim y otros que tienen obras en el aeropuerto de Escoco en el aeropuerto que se está construyendo inversiones y que están planteando que se puede terminar el aeropuerto de Escoco con un costo menor si se abaratan materiales si se compran materiales en México si se fortalece el mercado interno no sé si puedan reducir el tiempo de construcción porque eso es otro asunto. En definitiva el nuevo aeropuerto estaría terminado si nos va bien en el 2024. Prácticamente nos pasaríamos todo el sexenio construyendo el nuevo aeropuerto pero lo que plantea Slim y un grupo es que se pueden reducir los costos y lo que más importa que podrían hacerse cargo de la inversión sin que se utilicen recursos del presupuesto. En ese caso sí podríamos considerar la posibilidad de continuar con la construcción en Escoco y no cancelar la obra. Al final de cuentas va a ser la gente la que va a decidir porque se va a hacer una consulta a finales de este mes. Yo estoy dando todos estos elementos que son muy importantes. También les comparto algo ya para concluir. Pase lo que pase aunque se resuelva en un sentido o en otro tenemos que atender el problema de la saturación del actual aeropuerto porque si una solución por la otra nos lleva tres, cuatro, seis años imagínense va a ir creciendo el tráfico aéreo en el actual aeropuerto y ya no podríamos atender la demanda en esta terminal en el actual aeropuerto de la Ciudad de México vamos a tener necesariamente que habilitar el aeropuerto de Toluca y otros aeropuertos posiblemente el de Puebla el de Morelos y si se opta por Santa Lucía manos a la obra iniciar pronto la construcción de una o dos pistas en Santa Lucía serían dos para rápido resolver el problema de la saturación del tráfico aéreo en la Ciudad de México. También es importante decir que vamos a mantener nuestra postura de convocar a todos los mexicanos a que resolvamos sobre este asunto y pedirle a los medios de información que nos sigan ayudando para que todo el mundo se entere sobre este tema y resolvamos de la mejor forma posible. Les recuerdo algo es un gobierno nuevo vamos al cambio verdadero de la transformación no domina intereses personales intereses de grupo por poderosos que sean domina el interés general el interés de todos los mexicanos se acaba la corrupción se acaba el influyentismo se acaba la impunidad vamos a resolver este asunto de acuerdo a lo que más le convenga a México al interés nacional y de acuerdo a lo que decida la gente en la democracia es el pueblo el que manda es el pueblo el que decide. i la gente i Gracias por ver el video.